Bueno, buenos días. Damos hoy inicio a la rueda de prensa de hoy 1 de marzo de 2010 de Ciudadanos. En primer lugar, queríamos hacer una valoración tremendamente positiva y queremos felicitar al gobierno de España y al gobierno francés por la operación conjunta que contra la venda terrorista ETA se ha desarrollado en suelo galo y que ha permitido la detención del que parece ser el número uno del aparato militar de ETA, Ivonne Gogas Tukuechea, y junto con dos integrantes más de la banda terrorista ETA. Desde Ciudadanos hemos apoyado, hemos querido imprescindible la colaboración entre el gobierno francés y el gobierno español para acabar con la lacra terrorista en nuestro país y seguiremos, hemos apoyado y seguiremos apoyando la lucha antiterrorista basada en la acción policial y en la acción judicial como la única forma para acabar con la banda terrorista ETA. Estas medidas se han visto reforzadas con la salida del nacionalismo, del poder en el País Vasco entendemos que el pacto de los partidos constitucionalistas que ha permitido la normalización política en el País Vasco después de 30 años se une a esta acción judicial y a esta acción policial para acabar con ETA en nuestro país. El terrorismo nacionalista vasco es una hidra a la cual le quedan cada vez menos cabezas, pero que todavía tiene alguna activa. Sabemos que la lucha será dura, pero la democracia, la democracia española vencerá. El futuro de los terroristas tiene un único destino, la cárcel. La cárcel será el único final para aquellos que entienden que la opresión, la extorsión, el asesinato es una forma de hacer política en la Europa y en la España del siglo XXI. Hoy, como no puede ser de otra manera, también haremos una valoración del simulacro de consultas independentistas realizado ayer en diferentes municipios de Cataluña. Un simulacro de consultas que ha tenido, desgraciadamente, dos elementos que queremos significar. El primero, nuevamente, una cobertura absolutamente desproporcionada de los medios de comunicación públicos pertenecientes a la Generalitat de Cataluña. Una cobertura y un seguimiento realmente impropio de una democracia. Impropio. Dar la cobertura de un referéndum o de una consulta legal a consultas independentistas ilegales que tienen como intención significar y llegar a la conclusión que es un poco el resultado que han obtenido, que es que en Cataluña el 19% de los catalanes son independentistas. Para esto realmente no haría falta tanto este paripé, ni gastar el dinero que se ha gastado, dinero que seguramente una buena parte es público. Por lo tanto, queremos hacer una valoración muy positiva del fracaso, del nuevo fracaso, de este fracaso al cuadrado, que ha significado esta nueva oleada, más que oleada, podemos decir, pequeñas olitas de independentismo en Cataluña, esta nueva oleada de referéndums independentistas. Una oleada que ha contado con el 6% menos de participación que la anterior y por lo tanto podemos afirmar con absoluta rotundidad que han sido un sonoro y estrepitoso fracaso. Ayer se constató algo que ya sabíamos, que sabemos todos, que una tras otra vez las encuestas y las diferentes consultas legales manifiestan que el independentismo en Cataluña es una minoría cercana al 19% de los catalanes y que define una realidad social que desgraciadamente no es la que le guste a los nacionalistas y mucho menos a los independentistas. Cataluña no es independentista. Por mucho que se empeñen los nacionalistas y por muchos recursos que se destinen a la construcción nacional y a la ingeniería social. Llevamos 30 años gastando dinero público para que una minoría haga cambiar los deseos de una mayoría y eso tiene que llegar a su fin. En Cataluña tenemos que dejar de gastar un solo euro en cumplir los sueños o los delirios de una minoría. Una minoría no puede condicionar el futuro ni el presente político de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña. Y eso solo será así cuando aquellos que gestionan el presente y quieren gestionar el futuro de los catalanes sean aquellos que realmente entienden Cataluña como es. Por eso, en estas próximas elecciones, Ciudadanos tiene que conseguir alcanzar aquello que es su meta, que es representar a esa mayoría de ciudadanos catalanes que se sienten tan catalanes como españoles que quieren que la política se centre en solucionar sus problemas reales que no quieren confrontación, quieren enfrentarse al resto de españoles y tampoco quieren enfrentarse con sus ciudadanos, con los restos de catalanes porque hay una minoría que pretende imponer desde lo público, desde los recursos públicos, desde las subvenciones desde los medios de comunicación una realidad inexistente Repito, solo el 20% de los catalanes son independentistas El resto del 80% de catalanes le gusta a Cataluña como es Quieren seguir siendo ciudadanos catalanes y ciudadanos españoles Esa evidencia que las encuestas señalan Y estos simulacros de consulta afirman No es como leíamos ayer aquello que decía el señor Salvador Cardús Uno de nuestros tertulianos y hombres de la patria tradicionales que decía que algunos imbéciles mirarían hoy el dedo en vez de mirar la luna No, la luna está clara La luna es que solo un 20% de catalanes son independentistas Yo no sé qué es imbécil aquí Desde luego los que miramos la luna no La luna es ese 20% por muchos que algunos se empeñen en pensar que hay algo más allá Y quieran ver Saturno donde está la luna La luna está ahí, ese es 80% de catalanes que ya les gusta ser como son Aunque algunos se empeñen en quererlos cambiar Por lo tanto, ayer desgraciadamente en Ciudadanos nos quedamos una vez más A pesar de todo eso, a pesar de este 80% de catalanes que les gusta ser como son Por mucho que les pese ese resto del 20% Ayer Ciutadans nos quedamos una vez más solos defendiendo ese resto de catalanes Bueno, esa mayoría de catalanes, ese 80% de catalanes Ese 80% de catalanes que no queremos la independencia de Cataluña Ciutadans ayer se quedó solo defendiendo esa mayoría de ciudadanos catalanes Porque ni el presidente Montilla, ni como presidente, ni como secretario general del PSC Ni Elisa de Sánchez Camacho como política catalana Mostraron la más mínima oposición a la celebración de estos referéndums Uno, porque es el presidente del no sabe, no contesta Me gustaría que tuviéramos un presidente que alguna vez decidiese algo Afirmase algo, propusiera algo, liderase algo Tenemos un presidente del NSNC, del no sabe, no contesta Presidente muy resolutivo Y la solicita Alicia Sánchez Camacho, pues porque lo que pretende Es convertirse en la partener de convergencia y unión cuando llegue al gobierno Y por lo tanto se quedó calladita, mudita Mudita ante la realidad Bueno, pues la gente de Ciutadans no nos quedamos ni muditos Nos quedamos solos, pero muditos no Y volvimos a denunciar Y volvemos a denunciar públicamente hoy algo que ayer nos preocupó profundamente Que fue el silencio y la inacción del gobierno de España Y de la delegación de gobierno Ante la utilización de recursos públicos y locales públicos En algunos ayuntamientos catalanes a lo largo de esta celebración Dinero público que se vio también gastado en cartas Que diversos alcaldes enviaron a sus conciudadanos Alentándoles a participar en unos referéndums ilegales Eso sabemos que fue así Y el gobierno de España decidió nuevamente El silencio Frente a la acción Renunció a ejercer de gobierno Para no molestar a esa minoría Un gobierno que por no molestar a una minoría Permite que se vulnere la legalidad Por parte de representantes públicos Es un gobierno indigno Tener miedo a ejercer De gobierno Tener miedo a hacer cumplir las leyes Y tener miedo a hacer cumplir las leyes Aquellos que han jurado o prometido cumplirlas Desde luego Si tú al gobierno zapatero ya no le corresponde La indignidad Por lo tanto Esta doble preocupación Que es la pasividad del gobierno de España Y el silencio del PSC y del PP Convirternos en cómplices de los mismos Queda neutralizado en parte Por el fracaso de dichas consultas Por aquí Desde Ciudadanos lo que queremos retar Retamos Aquellos que Organizan estas consultas Que lo organizan en Barcelona Este famoso 25 de abril Le retamos Queremos saber Queremos saber si son capaces Y si son valientes De que todo el mundo sepa Lo que todos sabemos Que son una minoría Una minoría bien regada De recursos públicos Bien subvencionada Bien alimentada Están gorditos de recursos públicos Pero queremos Queremos saberlo Queremos que vengan a Barcelona Sabemos que en el Vendrell Un municipio El municipio con más habitantes Saca dentro del 9% Supongo que la gente del Vendrell Está preocupada por problemas reales Y cuando uno tiene problemas reales No vive de ilusiones Ni en tal trapo De problemas ficticios Que interesan solo a una minoría Hablando del Vendrell Hablando de Salt Queremos mostrar Nuestra preocupación Por La concatenación De diferentes Situaciones De conflictos O de potenciales conflictos Sociales Que se están Desarrollando En diferentes Municipios de Cataluña Hemos visto Como la semana pasada En Salt Y hace un par de semanas En el Vendrell Ha habido pequeños Conatos Brotes De violencia Brotes de enfrentamiento Entre ciudadanos Causados Fundamentalmente Por la sensación De inseguridad En las calles De estos municipios Y la vinculación Interesada De determinadas Plataformas políticas Del fenómeno De la inmigración Con el fenómeno De la seguridad Desde ciudadanos Queremos Queremos dejar claro Que los conflictos En nuestras calles Son responsabilidad Exclusiva Del gobierno tripartito Del presidente Montilla Y del conseller Saura Ambos Han sido incapaces De garantizar La seguridad En las calles De nuestros municipios Desde ciudadanos Queremos dejar claro Desde ciudadanos Queremos manifestar Con absoluta Rotundidad Que sacar Réditos políticos Con el tema De la inmigración Y su vinculación A la Inseguridad Es una Irresponsabilidad Intolerable Pero también Es una gravísima Irresponsabilidad Mirar Hacia otro lado Y no constatar Que en numerosos Municipios De Cataluña Hay un alto Nivel De problemas Vinculados A la seguridad Y vinculados A determinados Espacios De guetos Relacionados Con la avalancha De inmigración Sufrida En los últimos años Por nuestra Comunidad Es responsabilidad Es responsabilidad De los gobiernos De los gobernantes De los políticos Evitar Que los problemas Crezcan Todo el mundo Sabía Que una situación De falta de crecimiento Económico De desempleo Podía hacer Estallar Conflictos sociales Vinculados a la competencia Por los recursos Públicos Entre aquellos ciudadanos Más desfavorecidos De los municipios De nuestra comunidad Y de toda España Unos gobernantes responsables Habían hecho Lo que correspondía Que era prepararse Ante esta eventualidad Esta eventualidad No es nueva Tenemos como referente Situaciones vividas En países Que nos llevan Siempre unos años De ventaja Como el caso francés Entre el problema De las banliés Ante eso ¿Qué hicimos? ¿Qué hicieron nuestros gobernantes? Mirar hacia otro lado Cuando uno mira Hacia otro lado Los problemas Siguen existiendo La política de la bestud En política no funciona Por mucho que uno Quiera ver la realidad La realidad existe Y entonces Tanto aquellos Que vinculan la inmigración A la delincuencia Como aquellos Que no se dan cuenta Que si no resolvemos Las necesidades reales De los ciudadanos En cuestiones Por ejemplo Como la de la seguridad Estamos potenciando Potenciales Brotes de violencia Son unos irresponsables Por lo tanto Desde Ciudadanos Pensamos Que el no tratar El asunto De la inmigración Como un problema global No solo Como un problema De seguridad ciudadana Puede conducir A criminalizar La inmigración Y no darse cuenta De que los culpables De la falta de seguridad En Cataluña Y de los problemas Sociales que vivimos En nuestra comunidad Son nuestros representantes públicos Por lo tanto Ante la falta De efectivos policiales Estamos todavía Muy por debajo Del ratio Propuesto por el propio Desplegamento De los Mossos Como la falta De recursos Para desarrollar Las funciones Corretas En justicia Y en seguridad Por ejemplo En justicia No se ha realizado Todavía la base De datos Sobre la reincidencia De los criminales Y por lo tanto No se puede perseguir La multireincidencia En delitos menores La ley Dice que a partir De tres delitos menores De falta Se comete en delito Pero si no existe Una base de datos Que regule Y que integre A las personas Que han cometido Delitos O hurtos menores No se puede llegar A aplicar la ley Es un problema De acción De recursos Para que la justicia Pueda proporcionar La información suficiente Para evitar Que la multireincidencia Que es uno De los Realmente De las situaciones Que viven directamente Los ciudadanos En sus municipios Los pequeños hurtos Los pequeños robos Robos que al no Tienen la categoría De delito Pues hace La famosa Están pasan por comisarios Y salen a la calle Bueno, esa situación La ley Permite a día de hoy Corregirla Faltan los medios Para implementar Definitivamente Esta base de datos Que regule La multireincidencia Y en seguridad No tenemos Mosos suficientes Existe una sensación Real en la ciudadanía Que no ve a su policía Tratullando por las calles No las ve andando La famosa policía De proximidad Que tantas veces Ha sido prometida A la ciudadanía Los ciudadanos No la ven No la perciben Y la seguridad No solo es un baremo De delitos Por cada mil habitantes Sino es una percepción Subjetiva De la ciudadanía Y esa percepción Subjetiva A día de hoy No existe en Cataluña La gente Tiene la sensación Tenemos la sensación De inseguridad Provocada por una falta De recursos Por una falta De planificación real A la hora De realizar el despliegue Y por una falta De recursos Materiales También de los propios Mossos Hemos recibido En Ciutadans Numerosas quejas Del colectivo De Mossos de Escuadra Porque sus responsables Políticos Están más preocupados En vigilar A los propios Mossos Que no en dotarles De instrumentos Y de material suficiente Para cumplir Con su función Eso es intolerable Es intolerable Los políticos Tienen que estar Evidentemente Supervisando Porque los diferentes cuerpos De seguridad Cuerpos públicos Cumplan con la ley Evidentemente Pero fundamentalmente Tienen que estar a su lado Protegiéndolos Dándoles los recursos Que necesitan Apoyándolos Cuando tienen problemas Y no ocultándose No os cuidándose En ellos Para evitar Ser responsabilizados De los problemas Por lo tanto Desde Ciutadans Entendemos Que el gobierno De la Generalitat Tiene que dejar De mirar hacia otro lado En los temas De conflictividad social En nuestras calles Nos parece Absolutamente increíble No haber escuchado Una sola palabra Al presidente de la Generalitat Al respecto Nos parece increíble Que aquello que hemos Escuchado desde el gobierno Sean excusas Y sean una forma De desviar la atención Frente a un problema real Y lo que tenemos muy claro Es que no nos podemos permitir Como sociedad Que existan brotes De violencia Que enfrenten A ciudadanos En nuestras calles Creo que el espectáculo Visto en Salt Y en Vendrell Recientemente Tendría que Hacer despertar Todas las alarmas Desde la prudencia El rigor Y la serenidad Para que nuestros Representantes públicos Para que nuestros gobernantes Asumiesen su responsabilidad No mirasen para otro lado Y acometiesen Y solucionasen Los problemas reales De los ciudadanos Y uno de ellos Es la seguridad Y uno de los principales Por lo tanto Desde Ciutadans Estaremos siempre Al lado del gobierno Para aplicar Aquellas medidas Que busquen Y tengan como objetivo Solucionar Los problemas reales De los ciudadanos De Cataluña También queremos Hacer una valoración Muy breve Serios muy breves Respecto al futuro De la comisión Tiene que negociar Posible pacto Catalán Contra la crisis Una de nuestras Primeras propuestas Que adelantamos hoy Será solicitar Una posición conjunta De los diferentes Fuerzas Políticas Catalanas Conjunta Para solicitar Al gobierno de España Que no aplique La subida Del IVA El próximo julio Los indicadores Económicos Dicen Que la Posible recuperación La posible recuperación Económica O el inicio De la posible recuperación Económica Puede estar condicionada Por la aplicación De una medida Que va a agravar Fundamentalmente A las rentas medias Y más bajas De nuestra sociedad Es una medida Que evidentemente Obtendrá unos recursos Económicos Muy limitados Pero que puede tener Un impacto psicológico Muy serio Sobre la ciudadanía Y sobre el tejido productivo Sería muy importante Que los recursos Que fueran O pudiesen ser Gestionados A través de esta subida O que pudiese significar Un incremento De las arcas públicas Se consiguiesen Desde la reducción De determinados gastos De la administración Desde el rigor Presupuestario Antes de grabar Con nuevos impuestos A unos ciudadanos Que desde hoy Bastantes problemas Tienen para alcanzar A final de mes Sería seguramente Una buena noticia Una noticia Muy positiva Y que podría abrir Una pequeña luz De esperanza En el futuro De nuestra economía También Y para finalizar Haremos una valoración Creo que falta una hora Aproximadamente Unos 35 minutos Para que se desvele Uno de los secretos Peor guardados De la política catalana Es que el señor Laporta Quiere presentarse A las próximas elecciones Autonómicas de Cataluña Bueno Algunos ya lo sabíamos Lleva cuatro años Postulándose para hacerlo Lleva cuatro años Utilizando Nuestro club Bueno el club De muchos de nosotros Pero bueno El club de muchos De los ciudadanos De Cataluña Para formalizar Su candidatura Por fin hoy parece Que Laporta anunciará Te digo Ya os comento Este secreto a voces Que va a formar Una plataforma política Para intentar liderar El independentismo En Cataluña Bueno Desde Ciutadans Para empezar Si se confirma realmente Este secreto a voces Esta esperanza Para muchos De los independentistas De Cataluña Lo que le pedimos Al señor Laporta Es que dimita Señor Laporta Dimita Si hoy Usted Se presenta como Líder De algún tipo De plataforma Política Que busque Representación parlamentaria En las próximas elecciones Autonómicas En Cataluña Váyase Dimita Deje El puesto Deje de mancillar La presidencia Del fútbol club Barcelona Con su presencia Deje de utilizar Políticamente Un club Que pertenece A sus socios Pero que efectivamente Le pertenece A todos sus simpatizantes Y a todos sus seguidores Un club Que usted Ha instrumentalizado Indignamente Es lo que le pedimos A partir de aquí Le deseamos Un futuro político Esplendoroso Cataluña Para Ciutadans No necesita Mesías Ni parteros De la nación Cataluña Necesita Líderes Y partidos políticos No plataformas Personales Sino partidos políticos Y líderes políticos Que trabajen Para solucionar Los problemas reales De los ciudadanos Y no para crear Novos conflictos Políticos Y partidos Que quieran ser Servidores públicos Y no que se sirvan De lo público Que quieran Ofrecerse A la ciudadanía Para resolver Sus problemas Y no para satisfacer Enfermizas Enfermizos egos Ciutadans Es un partido Y Albert Rivera Es un líder Que quieren representar Quieren ser Y son La verdadera Regeneración democrática En Cataluña Porque este es un partido Y tenemos un líder Cuyo objetivo Es que los problemas Reales de los ciudadanos Sean el hilo conductor El eje De la política En Cataluña Porque aquellos Que se han aprovechado O se han servido De un club Para hacer política De proyectar su figura Mediáticamente Para entrar En política Quien se ha aprovechado De un club Para sus intereses Personales No puede ser Un ejemplo De regeneración democrática Es todo caso Una copia De algo ya conocido Que es el Gilismo Es el efecto Jesús Gil Es una especie De populismo Neofascista Que es contrario A la democracia Porque atenta Contra la convivencia Carece de ética De responsabilidad Porque busca Alcanzar su objetivo Político A cualquier precio Precio aunque Estas sean las personas Y no es ninguna Exageración Esto que digo Hay gente Cuyo objetivo Es su fin Aunque para eso Signifique Llevarse por delante A alguien Y no lo digo yo Lo dijo el señor Carretero Ayer En Girona Este otro líder Del independentismo Catalán Señor Carretero Lo dijo claro Ens cargaremos A cual se vol Que se impide Si aconseguir Nuestro objetivo Esto que tenía que haber Esta vez si Ha abierto titulares En la prensa Catalana Ha pasado Sin pena Ni gloria Repito Nos cargaremos A cualquiera Que nos impida Conseguir nuestro objetivo Bueno Esto es la regeneración Democrática Que necesita Cataluña Esto son los representantes De la regeneración Democrática Esto lo que parece Indicar es que Que el independentismo No está buscando un líder Sino está buscando un duche Con esto vamos a finalizar La prensa de hoy Si tenéis alguna pregunta No Pues muchas gracias Y hasta la semana Carina Carina No Gracias por ver el video.